Bueno, para nosotros es un avance más en la planificación que venimos realizando con respecto a tránsito. Primero fue el edificio nuevo de la escuela, ahora este paso otra vez con el tema de la escuela de manejo, próximo paso vendrá la escuela de manejo de motociclistas también. O sea, son pasos que vamos llevando adelante en una planificación, digamos, para que justamente podamos mejorar el tránsito en la ciudad. ¿El auto qué función va a cumplir? El auto lo que va a hacer es, cuando la persona va al centro de emisión de licencia, se le va a preguntar si sabe conducir, si no sabe conducir. Si no sabe conducir, primero deberá pasar el curso de manejo, después recién iniciará la otra etapa que es la evaluación para la obtención de la licencia, digamos. Entonces es un servicio más que estamos brindando a la comunidad. ¿Esto es gratis o tiene algún costo adicional? Esto no tiene costo, digamos, es totalmente gratuito. Lo que sí, lo que estamos viendo es que va a haber una gran demanda, digamos, así que vamos a empezar a implementar el tema de los turnos lentamente y va a tener prioridad, obviamente, aquel que quiere obtener su primera licencia de conducir, digamos. ¿Cuál es la importancia para un municipio de la inauguración de la pista también? Bueno, en este sentido nosotros, para nosotros es muy importante, porque nosotros hemos detectado muchas falencias en la conducción, digamos, a la hora de estar en la ruta, con respecto a cosas muy básicas, digamos, el ceder el paso, cuestiones relacionadas a estas. Entonces que nosotros creemos que debemos, desde el principio, comenzar a cambiarlas, digamos. Por eso también estamos yendo a las escuelas, con charlas, con un montón de cuestiones. O sea, estamos abarcando un montón de campos, si se quiere, a los efectos de poder cambiar esto tan esencial que nosotros tenemos. ¿Con el auto, con la llegada del auto, ¿se va a exigir un poquito más al conductor que quiera obtener su licencia por primera vez? Claro, por supuesto. Esto es un escalón más para la obtención de la licencia, digamos. ¿Sí? Indefectiblemente tendrá que hacer la prueba de manejo primero, después el resto de las pruebas técnicas y después sí la obtención de la licencia. ¿Qué día va a estar el auto acá para que puedan los posadeños acercarse también? El auto va a estar de lunes a sábados. La idea es que próximamente podamos iluminar esta pista para que también después de que oscurece, digamos, podamos tener también ese servicio. Entonces, la idea es que funcione el mayor tiempo posible, digamos, por lo que te decía hoy, la gran demanda de turnos que seguramente vamos a tener. ¿En qué horario va a estar? Nosotros vamos a estar, por ahora, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, digamos, que es el horario de iBurn. Después, cuando tengamos la iluminación, bueno, vamos a tener un par de horitas más. ¿Esperan que con esto pueda también mejorar lo que es el manejo de los misioneros? Por eso, nosotros tenemos muchas cuestiones incorporadas con respecto a las costumbres, digamos, ¿sí? Entonces, creemos que parte de iniciar a cambiar esto es justamente iniciar desde lo básico, digamos, ¿sí? Bueno, hoy se está inaugurando la autoescuela de manejo y, bueno, yo voy a ser una de las instructoras a cargo de enseñar a las personas a manejar. Así que, bueno, feliz y contenta por este gran desafío. Bien, ¿cómo serían las clases, Marta? ¿Van a ser todos los días? ¿Cuántas horas aproximadamente? Son cinco clases de una hora cada clase, con cada persona, 40 minutos aproximadamente, previo a una charla que se le va a dar a todos los postulantes a manejar, que son los temas básicos de un auto, las cubiertas, el motor, lo esencial que un principiante debe saber, y después cómo aprender a manejar, a conducirlo. Bien, serían clases teóricas y prácticas. Exactamente. Entonces se va a iniciar todo allá en Rebollo, y después le van a dar un turno y ahí le deriven acá al Parque de la Ciudad. Bien. ¿Cuánto va a ser el límite de personas por día aproximadamente? Y son... Trabajamos seis horas cada turno, así que seis personas por día. Seis personas por día. Sí. ¿Cuál es la importancia para un municipio contar con una autoescuela y también con una pista para que puedan practicar? Es muy bueno esto porque hay algunas personas que aprenden a manejar en las calles y eso no está bien, y acá estamos todos controlados, incluso los que vienen a la escuela a hacer sus prácticas, están autorizados a practicar acá en las pistas. Así que bien. ¿Cuáles son las principales falencias que tiene el conductor de misiones y de posada? Que por ahí no se ponen el cinturón de seguridad, no respetan el peatón principalmente y no ponen luz de giro. Esas son las falencias que por ahí los conductores no hacen. ¿Cómo ven el tránsito ustedes como directores? Bueno, yo no soy instructora, yo soy instructora, pero por ahí cuando uno va, a los que inician acá, a los principiantes, les decimos, ustedes son una nueva generación, ustedes tienen que cambiar esto. Los que andan en moto, por favor, no zigzagueen, no hagan mal la maniobra, porque está mal, es un mal conductor, lo hace. Tenemos que hacerlo todo como, si lo hacemos como debe ser, creo que no, no, accidente no habría. Lo que sí tengo concreto es que para la ciudad de Posadas estamos ahora en un lugar emblemático. Primero el parque de la ciudad, en todo este tiempo lo venimos recuperando, reparando juegos, poniéndolo en condiciones, arreglando los sanitarios, los baños, todo. Y también poniendo, estamos acá en la escuela municipal de tránsito. La ciudad de Posadas no tenía su escuela municipal, nosotros nos habían prestado durante muchos años el autónomo de la ciudad de Posadas para poder tener la escuela municipal de tránsito, que es donde se evalúa las capacidades de conducir de aquellos que quieren tener su licencia. Necesitamos tener una sede propia, que hoy lo tenemos, y también haber desarrollado en todo este espacio las distintas pistas para que podamos tomar las pruebas y los exámenes correspondientes. Como creemos que había que seguir evolucionando, y la verdad que hay un gran equipo de trabajo en toda la Secretaría de Seguridad, en la Dirección General de Tránsito, nos desafiamos a ir por más y a tener nuestra propia escuela de manejo. Y nuestra propia escuela de manejo tuvieron que ver con tres inversiones. La primera, el recurso humano, que obviamente está disponible, que es el personal capacitado de la municipalidad para brindar este proceso de educación. La pista, donde se va a enseñar a manejar, que también la hemos construido en estos meses. Y el vehículo de doble comando, que va a permitir para hacerlo. Para nosotros es una gran alegría, porque somos conscientes de que esto también genera una posibilidad y una oportunidad a muchos posadeños, que no tienen la posibilidad de aprender a manejar, porque puede ser que no tengan vehículos, porque puede ser que no puedan pagar una escuela privada. Y hoy el Estado está presente, porque sin lugar a dudas, el manejar siempre es una herramienta más para la vida de cada uno de los ciudadanos. ¿Cuál es la importancia como municipio contar con una escuela y una pista también de auto para los autos? La verdad que la importancia es mucha, por eso insisto. Primero la importancia de que el aprendizaje, insisto, el aprender a manejar no solamente significa poder hacer los cambios, que no se nos apague el motor cuando ponemos primera, que eso sin lugar a dudas es lo primero, sino el poder, el aprender a transitar en las calles, que es un proceso de aprendizaje y donde sin lugar a dudas para nosotros poder hacerlo. Pero insisto, hoy la escuela de manejo nos va a permitir tener mejores conductores, mejores personas que estén. Hay que ponerse a pensar que el parque vial de la ciudad de Posada es un parque vial bien muy grande, tiene arriba de 150.000 vehículos entre autos y motos, es un parque vial importante que necesita que cada uno nosotros manejemos de la manera correcta, respetando las normas, sabiendo que si uno va despacio debe ir por la derecha y tantísimas cuestiones que hacen al diario cotidiano. Pero también sabemos que la escuela de manejo va a permitir garantizar inclusión. Muchos posadeños quisieran manejar, porque manejar les va a dar otra oportunidad en la vida y no tienen la posibilidad, porque no tienen vehículos propios, no tienen familiares que le enseñen o no tienen la posibilidad de pagar una escuela de manejo. Entonces hoy, también, frente al deseo de poder aprender a manejar, el Estado debe brindar una respuesta y nosotros lo estamos poniendo en marcha y brindando un servicio más y nuevo para los posadeños. La idea también es que aprendan y así poder disminuir los siniestros viales. Sin lugar a dudas, si todos manejáramos bien, respetando las normas, no habría accidentes. Pero ya es una utopía. Para poder llegar a esa utopía hay que ponerse pasos. Y uno de los pasos es tener justamente estas inversiones que hicimos en este tiempo, que nos permiten tener un lugar confortable para trabajar y ahora un elemento nuevo que permita a nosotros ayudar a, al mejor, manejar de la gente en la ciudad. Pues, insisto, el manejar no es solamente que el auto, cuando ponés primera, no se te apague cuando embragás o acelerás. El manejar el auto significa aprender a respetar las normas y saber cómo se debe llevar adelante la conducción en avenidas, cuáles son las prioridades, quién tiene paso, quién no tiene paso. Hacer algo que yo siempre digo en el microcentro. Nosotros hemos señalizado las calles del microcentro, una franja en el medio, para que la gente sepa que pueden circular dos vehículos juntos y no hacer eternas colas que a veces son muy largas. Así que, bueno, este proceso es un proceso que nosotros acá humildemente queremos aportar para todos los posadeños.